A ver, vamos a seguir. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí, si me dices que sí. Si me dices que sí, tu boca se acuerda de mí. Si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, es nadie y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí, si me dices que sí. Si me dices que sí, si me dices que sí. Si me dices que sí. Si te compro de charmele, te regalo una casa y en beber de gele. Si me dices que sí, como la serie del patrón somos el popo y el chele. Y separables, cómplices, apasionados, en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no. Lánzame un C camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Te jodaría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho. Te haría todo por volver en tiempo. Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí. Si me dices que sí.